Bueno, ahí va el remate de Alexis Bravo, da vuelta el partido, a los 27 ya se pone arriba el universitario como bien lo dijimos en la falta igual, no bien lo dijimos en el previo pronóstico que iba a ganar, bueno ya lo sorprendieron pero acá enseguida ya le da vuelta el partido, le pega bien jugador Alexis Bravo y lo da vuelta, 2-1 para el universitario de Sucre.